Luigi Castellacci, Pisa, 1797 a 1845, fue un virtuoso italiano de la mandolina y la guitarra, compositor instrumental y autor de romances populares franceses con acompañamientos de guitarra y piano. Era hijo de padres músicos y tan pronto como fue capaz de sostener una mandolina, su padre le puso una en las manos y le dio instrucciones sobre el instrumento y la teoría de la música. El progreso de Castellacci fue rápido, actuó con frecuencia como un prodigio musical en su ciudad natal. Después de haber estudiado a fondo la mandolina durante algunos años, extendió la esfera de sus conciertos con el instrumento por todo el norte de Italia. Luego centró su atención en la guitarra, dedicándole varios años a este instrumento. Enseñó ambos instrumentos. Hacia el año 1820 abandonó su Pisa natal para realizar una gira como virtuoso profesional de la mandolina y la guitarra. Se sintió atraído por París, al igual que Ferdinando Carulli y Mateo Carcassi. Allí se hizo un nombre en el mundo de la música, sobre todo por sus interpretaciones con la guitarra y sus composiciones vocales con acompañamiento de guitarra. A 1825 ya estaba bien establecido y apareció como guitarrista en los círculos musicales más influyentes, siendo estimado y reconocido como un músico de primer rango. Durante su residencia en París, publicó sus primeras composiciones, también publicó varias composiciones en otras ciudades francesas importantes, donde actuó como guitarrista solista. En 1825 inició una gira por Alemania, y pasando por este país y Suiza visitó su tierra natal. Su talento fue apreciado durante esta gira, y a su llegada a Milán dio varios conciertos, y también en su ciudad natal, Pisa. Durante una breve estancia allí, publicó varias composiciones para mandolina, y luego regresó a París, donde se dedicó a trabajar como profesor de sus instrumentos. En 1834 visitó Londres y la revisitó durante la temporada del año siguiente, y allí también publicó composiciones para guitarra. Castellazzi regresó entonces a París, donde vivió muchos años y publicó más de 200 composiciones, principalmente para guitarra y mandolina, y romances con acompañamiento de guitarra. Veamos la obra de Castellazzi, método completo y progresivo para la guitarra por Castellazzi segunda edición revisada y aumentada. Henry Lemoyne y C.I. a París. Consta de 123 páginas, música y texto, formato 35x27. La nota desediters va en primera página. Desde la segunda hasta la novena son preliminares de solfeo, en la página 10 está la tabla de materias, en la 11, un gráfico del diapasón de la guitarra con sus correspondientes casilleros. Hasta el 17, ya a la derecha de esta página. Se ve la figura de dos guitarras formato lacote, llamando la atención el olvido de un casillero de la cantidad nombrada, desde la página 12 en adelante, entra a conjugar la teoría y la práctica, haciendo notar una buena orientación pedagógica en el desarrollo de las distintas materias que lo componen, pudiendo tomar nota de algunos ejemplos expuestos. Así sigue hasta la página 90, insertando 32 ejercicios correspondientes a igual cantidad de tonalidades, también recomendadas para la enseñanza, y por fin, y como apéndice, ocupa la página 144 hasta la 123 en pequeñas romanzas para canto y guitarra, originales unas y transcriptas otras. Nos hubiéramos visto privados de poder consultar tan interesante obra, por haber determinado la casa que la editó, no sacar una segunda edición por el poco ambiente guitarrístico de la capital de Francia, lo que pone en tela de juicio la poco o nada labor realizada por los guitarristas contemporáneos que han actuado en la ciudad de las luces. La casa José B. Romero, de Buenos Aires, imprimió en parte dicho método, sacrificio que apreciamos porque en ello salimos beneficiados los que cultivamos la guitarra, pues poseyendo un algo de todos los métodos, llegamos a la conclusión de que sabemos un poco. Para la enseñanza, debemos conocer todo lo que se ha escrito y desechar la idea de enseñar o aprender con un método completo solo, cualquiera que fuese. El de Luis Castellacci, puede figurar al lado de los de Carulli, Carcassi, etc. Como compositor de obras concertantes, le conocemos su Opus XIV, Introducción y Bolero, habiendo publicado en su época un buen número de ellas, pero el tiempo hizo que se extraviasen y olvidasen. Castellacci falleció en París en el año 1845. Recupulación en el año 1845. Gracias por ver el video